Vamos a ver cómo traqueme y se averigua cómo se sale de la piscinita temporal mientras acabamos ese estanque que estará listo para mañana. Esto es un recordatorio de que las tortugas son más ágiles de lo que parece y se suelen escapar. Si se escapan en un entorno controlado tipo jardín, si terminan no encontrando agua a un sitio adecuado, se entierra. No es nada fácil de encontrar, se naturaliza bastante. Y también nos da un toque de atención respecto a la pena que es tener a los animales encerrados, puesto que a la mínima de cambio, evidentemente, si quieren ir a hacer su vida, vida libre, que en este caso es tortuga invasora, eso no es posible. Intentaremos ofrecerle en su estanque lo mejor posible. Estará también cerrado para que no puedan escapar ni ser agredidas por garzas y demás. Pero bueno, un toque de atención para las pobres tortugas que quieren autoliberarse y están...